Gracias con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. En meses pasados hemos observado actos de enorme gravedad relativo a las personas privadas de la libertad que se han dado a la fuga. Incluso de centros de reinserción de supuesta alta seguridad. El más relevante de todos esos episodios sin duda fue el conocido escape del penal del altiplano, pero este es sólo por citar un ejemplo de los muchos que se han suscitado. En aquel episodio hubo sin duda dolo, hubo premeditación, hubo aprovechamiento de la corrupción, de esferas altas y desde luego cómplices. De todo lo anterior, motivó a nuestro compañero Federico Dorín Casar a revisar el espíritu de la política criminal plasmado en el Código Penal, que dejaba sin sanción precisa la ilusión de las personas privadas de la libertad y el auxilio brindado por los familiares más cercanos. Si bien todos reconocemos en dicha política el reconocimiento de la libertad como un derecho natural y renunciable, las circunstancias que atraviesa nuestro país nos obligan como legisladores a exigir un nuevo estándar de conducta para las personas sentenciadas y que se evadan de los centros de reinserción. En tal virtud, se reforma el artículo 154 del Código Penal Federal, quien siendo sentenciado se fuge, cometería delito autónomo y recibirá una sanción de seis meses a tres años de prisión, pudiéndose incrementar en un tercio cuando la persona obre en concierto con otro u otros sentenciados y además se fuge alguno de ellos o bien se ejerciera violencia entre personas. De igual forma, se deroga el artículo 151 de dicho ordenamiento que dejaba sin sanción al pariente hasta el segundo grado cuando este auxilie al evadido. Coincidimos que en este caso no se puede dar la misma excluyente de responsabilidad que se atribuye como lícita en el caso de encubrimiento. Aquí nos encontramos ante un despliegue doloso de acciones que merecen ser castigadas y que sea quien sea el responsable pague ante la ley. Igualmente, votaremos a favor de adicionar el artículo 153 una salvedad a efecto de que los servidores públicos que incurran en el auxilio al evadido no queden sancionados con una pena tenue en caso de que coadyuven a reprenderlo, sino que se sancionarán conforme a las reglas del artículo 150 con penas agravadas incluyendo la inhabilitación. Por las razones expuestas, estamos convencidos de que la reforma es necesaria. Queremos mandar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción en lo que es uno de los tramos más delicados del sistema de justicia penal en nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias. 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 Gracias.